Ha sido un año que dando gracias a Dios estamos todos los que hemos iniciado el grupo de gimnasia tenemos cuatro años de estar juntos y para mí es una satisfacción enorme el poder verlos contentos verlos como disfrutan todos los días de los que nos reunimos, ver que se sienten bien esto también aparte de lo que es la gimnasia es una terapia también queremos agradecer al señor alcalde nosotros nos sentimos como que pertenecemos al gobierno municipal de Piñas como que él nos cobija, nos sentimos arropados por el municipio para cualquier cosa que se nos ofrezca vamos con esa confianza a su persona a pedírselo porque sabemos que él no nos lo va a negar sabemos que es un buen hijo de Piñas como una vez que yo le decía personalmente la nobleza de las personas se las percibe no necesariamente se tiene que ser noble de sangre sino que la nobleza de las personas con las acciones eso se percibe pero a primera vista dando gracias a Dios este año ha sido fructífero hemos hecho de todo ojalá Dios nos ayude y este grupo nunca se desintegre somos una familia que hoy por hoy está bien conformada eso le queremos pedir al señor alcalde que nos ayude a que esto no muera que esto siga y agradezco infinitamente a todos a todos, créanmelo les tengo tanto cariño que para mí es mi familia grande yo tengo una familia pequeña en mi casa y ustedes es mi familia grande me da mucho gusto muchas gracias 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 gracias